Este martes 20 de agosto, el comité de usuarios y usuarias artilleros del pensamiento consignó ante las empresas de televisión por cable un documento respaldado por miles de firmas exigiendo el ingreso de Tatu y TV a su programación como parte de una política de fortalecimiento de los medios populares y comunitarios. Una de las acciones que como comité de usuarios estamos iniciando en estos días como es la solicitud de la incorporación de las televisoras comunitarias en general y en particular de la televisora Tatu y TV a lo que es la parrilla de los canales de suscripción en las televisoras por suscripción en el Estado de Mérida. Nosotros entendemos que el proceso de democratización de los medios de comunicación es un proceso que involucra no solamente a los medios y a quienes generan las programaciones sino que involucra necesariamente a los usuarios y es precisamente con la convicción íntima de que es necesario un modelo alternativo de comunicación que nos permita a nosotros superar ese esquema de que el usuario consume lo que se le brinda y no que el usuario co-construye, es participante, es constructor además de lo que es la comunicación por la cual nosotros entendemos que no solamente darle el aval a la iniciativa de la televisora comunitaria de Tatu y TV que además tiene una historia importante que contar en lo que es el quehacer de la televisión comunitaria en Venezuela. Por supuesto acompañados del comité de usuarios, artilleros del pensamiento que vienen mostrando una preocupación por el ingreso de Tatu y a la televisión por suscripción en Mérida. Tatu es un proyecto que arrancó en el año 2007, se formalizó el 31 de agosto del año 2007 y desde entonces viene haciendo un trabajo de comunicación, de organización social, de trabajo organizativo con las comunidades merideñas, así como de producción y de formación en el área comunicacional. Apenas el año pasado pudimos salir al aire y tener nuestra señal en el espectro radioeléctrico canal 48 en la banda UHF y desde entonces pues hemos venido haciendo un trabajo de articulación por rescatar y por construir un proceso de comunicación auténtico más allá de los medios y que involucre conscientemente al pueblo organizado, al pueblo consciente en aras de la construcción del poder popular. Tatu pertenece también a un movimiento de televisoras nacionales, es parte de la red Alba TV. La red Alba TV o el canal Alba TV es un canal de canales comunitarios y de propuestas de producción audiovisual continental. Entonces Tatuí forma parte de ese canal, de ese movimiento. Entonces de alguna u otra forma Tatuí se alimenta de la producción comunitaria del país, de los productores nacionales independientes, de los productores comunitarios, la producción propia y la producción internacional. Toda la producción en aras de construir conciencia crítica. Tatuí es un canal que no vende ni se vende, un canal que no tiene publicidad comercial, un canal que está dedicado absolutamente a la construcción de conciencia del deber social. Entonces sencillamente hemos hecho este ejercicio de recolección de firmas junto con los compañeros de Artilleros del Pensamiento para pedirle, para reforzar la solicitud a las empresas de televisión por cable y por supuesto notificar a Conatel para que Conatel precise el cumplimiento del artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Social. De tal suerte que para nosotros como Comité de Usuarios nuestra idea no es solamente la iniciativa que estamos haciendo de hacerle llegar las firmas, alrededor de 1.600 firmas estamos entregando hoy, haremos entrega hoy a las televisores de suscripción en Mérida, sino que además estamos aupando que se apoye precisamente iniciativas de carácter comunitario como por ejemplo también lo es el periódico MUCU y por supuesto toda iniciativa en la que el ciudadano común se incorpore al proceso de comunicación ya no en su condición de consumir la noticia, consumir el espectáculo, sino precisamente ser constructor y participante en lo que es la construcción de la realidad y fundamentalmente de la opinión pública. Más allá de una reivindicación puntual con respecto a Tatuí es el abrir espacios para reflexionar sobre un nuevo modelo comunicacional, es entender que la comunicación es más allá de los medios, es más allá del periodismo y que requiere de la participación permanente, activa del pueblo consciente, del pueblo organizado en la construcción de su propia concepción de mundo, de su propia cultura, de su propia subjetividad. Entonces en la medida en que nosotros hagamos ese proceso en el que la gente participe conscientemente podemos tener una sociedad diferente, podemos construir ese mundo mejor que nos planteamos construir. Gracias por ver el video.